Bueno gente, bienvenidos a lo que es para mi la mayor ratonada que puedes hacer en COD Mobile en Rankage que es jugar con la persistencia la persistencia es esta ventaja que como bien nos indica duplica el costo de las rachas de bajas o sea que necesitaremos el doble de puntos para conseguir esa racha pero a cambio nos da que si morimos no se va a cortar la racha o sea que sigue cierto que vas a tardar más en sacartela pero te la vas a acabar sacando si o si especialmente si estás jugando en dominio que son partidas que suelen durar más que punto caliente aunque en punto caliente también te la puedes sacar lo más rata que se puede hacer con esto es sacarse un beetle un beetle es la racha más alta, es una racha que te puede cambiar una partida y es una racha que claro, si te la sacas del tirón pues vale ole tú, te has sacado un beetle ahí sin morir tal pero es que si te sacas un beetle con la persistencia pues la verdad es que da bastante asquete porque al final tú quizá vas 20 a 20 y te sacas un beetle y quizá la partida está igualada y con el beetle la remontas y ahora os enseñaré una partida que estaba pues realmente perdida y me saco, no un beetle no, un goliath que es mucho peor que un beetle pero ya un goliath realmente en punto caliente en ciertos momentos en los que los aniquiladores ya están gastados etc es muy poderoso vais a ver en esta partida que básicamente me saco el goliath con la persistencia yo no suelo jugar con persistencia pero para el vídeo lo he hecho y a ver si tampoco alguien va a jugar ahora con persistencia tampoco es que lo voy a estar señalando ahí de ah eres una rata no, pero para mí jugar con persistencia se me parece algo bastante rata sabiendo que son rankets que por ganar no te dan nada no sé si estás peleando el top y tal pues entiendo que que la uses pero si estás jugando de normal pues a ver yo por ejemplo no lo entiendo pero vaya ya os digo tampoco oye que cada uno juegue como quiera el juego es para divertirse si tú te diviertes yo que sé estando en una casa esperando una entrada juega así el juego es para divertirse no lo entenderé pero si tú te diviertes perfecto ¿no? así que nada gente os dejo con la partida si os gusta como siempre un buen like se agradece mucho si eres nuevo también te puedes suscribir y recuerda que estas partidas salen de los directos que hago en Trovo tenéis el link de la plataforma en la descripción así que nos vemos en el siguiente vídeo o directo de Trovo chao chao yo soy de los que aprobaba sin hacer casi nada la verdad y raspado ¿eh? raspado no es que no hiciera nada y luego se acaba de decir no, no yo siempre lo digo ¿eh? los estudios a ver están bien tenerlos pero al fin y al cabo depende como seas tú vas a acabar sacándole más beneficio ¿no? claro es depende, es depende no es algo obligatorio ¿no? o sea es algo que te puede venir muy bien por supuesto pero no es obligatorio para triunfar en algo o sea y mi hermana por ejemplo que es profesora se ha sacado dos hombre si es verdad que la vida es diferente quiero decir tu hermana es profesora que es funcional y al fin y al cabo ya ya pero se ha sacado dos carreras y yo estoy ganando el doble que ella o más ¿sabes? y tiene dos carreras ya estaba ahí estudiando la vida o sea que tampoco ¿sabes? bueno un poco le ha cambiado la configuración los botonetes de arriba a la derecha un poco cambiados están pero no mucho no mucho si me tiró un coche en la cara tío que vergüenza tío si hombre podes agregarme esa miel sin problema tío ¿tú con qué haces el directo skumpa? yo lo hago con con la aplicación del móvil tío ya pero ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? con trovo porque trovo ahora te deja la opción de hacer directo ah coño vale 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 lo han actualizado vale 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 pero si no con el streamlab de toda la vida la verdad es que debe decir que es la mejor aplicación que han sacado para hacer streaming ¿eh? si se la han currado se la han currado eso es algo bueno que tiene las cosas como eso se la han currado que flipas espérate que esta gente salta por aquí ahora mía mía es que me escuchan tío es que suena rayada ¿eh? si a mi también me escuchan tío se nota se nota se nota loco además estos no tienen pinta de random es que también Sammy me lo voy a quitar yo también queda bien punto caliente no sé va yo me la juego pero uff el mapa el modo no acompaña mucho pero bueno ya que he hecho algunos puntillos pues a mi lo que no me gusta es que voy super lento ya no 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 ya igual ya igual es que a ver yo también he llegado un momento que voy con peso ligero en todas las clases en todas en todas en todas o sea un nivel de enfermedad no tío no hagas eso no hagas eso hay tres en punto tío el only fan no lo tengo pensado ¿no? la verdad si hay bueno tenía aniquilador está bien está bien el only fan es gente di 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 bla 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 lo que más notas con el peso ligero tío cuando no lo llevas es a la hora de dasear si si no no si si no me siento seguro tío no me siento seguro de daseando ahora daseas muy corto no me gusta nada tío que bueno eh la remontamos que miedo hombre yo debería cambiarme de clase tío la verdad no te dan puntos desde dentro del heart deberían deberían no viene la gente ahora van por izquierda creo eh por nieve porque yo yo no veo a nadie loco no veo a nadie en serio ni uno hay otro hay otro más no va a nadie gente no lo entiendo van a salir en el otro lado ahora creo deberían madre mía nada me la cambia eh tengo puntos o no 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 mejor no mejor no que saco el goliath va saco el goliath saco el goliath saco el goliath ni que sea porque la sams si que no me dice nada más que nada porque he tirado tres sams y no me ha dado nada de puntos dos perdón creo he tirado dos yo acabo de tirar la sana ahora no me jodas tío está complicado lo veo complicado vale estarán yendo al siguiente supongo ya madre mía tú pero qué es eso vienen que vienen nada se lo hacen vale está afuera está afuera vale lo tengo lo tengo lo voy a tirar por aquí eh no 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 goliath goliath uh aniquilador eh aniquilador buen punto y esto por aquí para meterlo en algún lado nada pero la acaban ya eh no no métete métete mira tío métete métete vale 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 hay que mirar para el siguiente también eh quién se ha metido loco se ha metido un payo ahí está ahí está madre mía tú 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 que me como de esto loco que estoy solo en el punto también te digo vale vale hay que ir para el siguiente eh voy tirando creo que tenemos el respawn hay gente detrás no llego tío voy muy lento loco vale bien se ha cargado un dron la SAM tío perfecto nada esto se remonta aquí eh no me lo puedo creer tú hace falta un trofe un trofe un trofe aquí vale yo me voy a quedar trescientos el trofe no hay trofe loco no no llevo yo no llevo no pues no hay ni un trofe tío por la espalda tú por la espalda vale la han matado estoy mirando estoy mirando vale ha entrado uno ha entrado uno vale 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 hostia nada me lo hago entran dos más entran dos más me lo hago nada madre mía madre mía niño madre mía que asco por dios como se puede dar tanto asco tío esta partida es un ejemplo de que la persistencia da mucho asco porque porque está dando bastante pena durante toda la partida y solo por sacar esa racha dando pena en la partida sabes como quien dice ya ganas o sea es absurdo la ventaja tío o sea imagínate imagínate jugando bien ya claro pero te quita te quita forma de jugar a mi no me gusta por ejemplo jugar con persistencia ya no no yo sobre todo lo que he notado es el tema del silencio mortal pero por el mapa más que nada por el mapa porque es un mapa muy pequeño todo el rato estás al lado de alguien como quien dice eso es un mapa y eso que no es un mapa que no